Siempre que hablamos de Unreal Engine lo hacemos sobre videojuegos, sus espectaculares gráficos o lo sencillo que es desarrollar con él. Pero nos solemos olvidar de algo que ahora mismo tiene el potencial para cambiar la industria del cine por completo. Unreal Engine tiene la capacidad de crear cinemáticas. Y no estamos hablando de poner una cámara, darle un poco de movimiento y se acabó. Estamos hablando de poner una cámara con todos los ajustes reales de una cámara de cine, poner personajes y entornos de calidad ultra realista y darles vida como si fueran actores reales. Los gráficos fotorrealistas sirven para mejorar la experiencia, para adentrarnos más en el mundo que los desarrolladores crean para sus juegos. Pero a la vez no podemos olvidar algo que es la clave de todo. Estos gráficos ultra realistas son en tiempo real. Y esto abre un mundo nuevo de posibilidades en todos los sectores, pero muy en especial el del cine. Mirad este video. Fijaos en los encuadres cinematográficos, las animaciones, la calidad de la narración. Es espectacular, ¿verdad? Pues es un cortometraje hecho interamente con Unreal Engine y lo más increíble de todo con gráficos en tiempo real. La calidad es tan brutal que muchas veces simplemente no te puedes creer que no estés viendo una película real con actores de carne y hueso. Empezáis a ver las posibilidades, ¿verdad? Vosotros podéis hacer esto. Todo el mundo, de hecho. Tenemos acceso a esta tecnología tan increíble para poder contar las historias que queramos. Y lo más importante, como nosotros queramos. No estamos limitados por presupuestos, cámaras muy caras o actores. Podéis crear todo lo que queráis de la forma exacta en la que lo tenéis en la cabeza. El único límite es vuestra imaginación. ¿Queréis una escena en el espacio? Adelante. ¿Queréis una persecución entre coches en mitad de una autopista? Lo podéis hacer. ¿Un tiroteo a lo Matrix con tiempo bala? Sí, por favor. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para que puedas seguir haciendo más vídeos como este. Ese pequeño gesto a mí me ayuda un montón. Y ahora muchos pensaréis, pero Juanma, esto ya existe hace años. ¿Tú puedes crear cualquier cosa con Maya, Max, Blender o lo que sea? ¿Y crear tus películas ahí? Y por supuesto, os doy la razón. El cine de animación lleva años existiendo y tiene una calidad brutal. Pero, y aquí está la diferencia y la auténtica revolución, para conseguir 10 segundos de película en esos programas necesitas decenas de horas de render. Para conseguir 10 segundos de película en Unreal Engine necesitas... 10 segundos. Y aquí es cuando la cosa cambia. Cada vez más cineastas están descubriendo que pueden agilizar a lo bestia su flujo de trabajo usando Unreal Engine. No hay nada como buscar el encuadre de cámara con la profundidad de campo perfecta en tiempo real. Como si estuvieras grabando de verdad. Y esto, realmente lo tenéis que probar. Es simplemente otro nivel. Ver cómo se está quedando todo y saber que puedes cambiarlo en un segundo es alucinante. Mi opinión personal de esto es que creo que estamos en el principio de una auténtica revolución en el cine. Hay muchísima gente que simplemente por medios no pueden hacer su película. Porque al final, las cámaras son caras, el equipo de personas necesarios para un rodaje también tienen su sueldo, música, efectos... Hay gente ahí fuera con muchísimo talento que solo necesitan una oportunidad para destacar y ser descubiertos. Personas que por su situación no pueden permitirse lo que implica un rodaje real. Pero ahora, gracias a esto, cada vez van a ir saliendo más nuevos talentos con ideas que nos van a volar la cabeza. Los límites han desaparecido. Todo está cambiando y el futuro no puede ser más emocionante. Por último, si has llegado hasta aquí, déjame que te haga dos preguntas. Y por favor, déjame la respuesta en los comentarios porque tengo mucho interés en leerte. ¿Alguna vez has soñado con hacer real una idea que tuvieras en tu cabeza? Un corto, una película, lo que sea. ¿Y ahora qué es tan fácil? La pregunta del millón es, ¿a qué esperas? Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y por favor, cread. Cread mucho.